Los consejos de cuencas son parte de un ejercicio de planeación, un instrumento de planificación bastante importante como lo son los planes de ordenamiento y manejo de cuencas y hoy la CAS, también de la mano con la CMB, es alta y resalta ese trabajo que hacen los consejeros de cuenca y por ello también hoy entregamos unos distintivos, unos reconocimientos muy importantes para que de la mano con las comunidades, estos consejeros de cuenca puedan trabajar de manera articulada con las autoridades ambientales. Recordemos que al interior de la jurisdicción de la corporación tenemos el 74% de nuestro territorio ya con un documento de ponca debidamente adoptado y con 7 consejeros de ponca debidamente conformados y reconformados. Recordemos que los consejos de cuenca son los representantes de todos los actores de la comunidad en una cuenca como son las empresas de servicios públicos, los municipios, los acuerdos vereales, las ONGs, el sector privado, los presidentes tan importantes, los presidentes de las juntas y también hicimos la entrega de un estudio sobre el estudio de análisis físico-químicos sobre lo que es la zona hidrográfica del río Sogamoso, desde la unión del río Chicamocha con el río Suárez, el antes y el después del embalse y su desembocadura en el río Magdalena.